Cuando queráis. Vale. Bueno, buenos días. Y primero agradecer a EPS la colaboración que hace ya desde hace bastantes años con nosotros. La colaboración que hace con el Club Aloncesto Peñas, pues apostando por todos sus servicios con nosotros que realizan ya desde hace bastantes temporadas. Y os comentamos que hoy estamos presentando a Atena Ancara Hotchis, que es un Arapivot que sale de Cantera de Unicaja, que ha estado cedido en Oviedo la pasada temporada. Y que, bueno, pues es uno de los jugadores que él lo sabe, porque se lo comentamos ya cuando vino y cuando empezamos a negociar, que es uno de los jugadores que siempre hemos anhelado en el club. Es uno de los que siempre que ha estado en Málaga nosotros hemos solicitado sucesión y, bueno, pues por fin hemos podido conseguir que Kenan esté con nosotros. Es un jugador que, como habéis visto en estas primeras jornadas, pues nos da esa versatilidad en el juego desde el tiro exterior, rebotea, juega para el equipo y piensa que es una buena opción para poder tener con nosotros ese punto de protagonismo que a lo mejor le ha faltado en estos últimos años y que pensamos que con el trabajo y con la confianza de todos nosotros, desde el cuerpo técnico hasta el club, pues pueda desarrollar con nosotros. Pienso que está aceptando esa oportunidad, sobre todo de trabajar de una manera y con el estilo de juego que le viene bien. Y esperemos que, pues que durante la temporada, pues su aportación, tanto personal, suya, para sentirse mejor jugador y para nosotros, pues vaya creciendo, que es lo que esperamos. Vale, pues Kenan, tus primeras impresiones aquí en Huesca. Un fin de temporada, una valoración de mí. Bueno, cuando vienen aquí, sería que no va a ser muy fácil, por una plantilla que se ha quedado solamente con un jugador del año pasado, con jugadores que no conocían la liga. Y bueno, por ahora la verdad que estamos haciendo un supercuentro, la cosa que creo, ganando a dos equipos que estaba claro que iban a luchar ahí para subir. Y bueno, creo que con el trabajo que estamos haciendo ahora y seguimos así, vamos a dar un paso muy grande en la liga y creo que podemos llegar a jugar un curso de playoff, ¿no? Pues personal, ¿qué es lo que puede aportar? Como decía David, esa versatilidad, ¿cómo te sientes a gusto en la cancha? Bueno, estoy todavía un poco buscándome, hablaba con David, cuando antes de fichar, que llevo varios años sin dar el paso que dijo él y creo que tengo que hacer mucho más cosas que estoy haciendo ahora. Y bueno, creo que el equipo me está ayudando mucho a mejorar y a sentirme cómodo aquí. Y creo que lo que ha afectado luego va a ser claro. Como decías, la mayoría de los jugadores no conocen la liga, han llegado por primera vez incluso a España. Tú ya el año pasado han oído, y siendo cantera en mi caja, conoces el baloncesto español en todas las categorías. Desde ese punto de vista que no tienes que aportar, en ese grado de veteranía, de experiencia, a la gente que se ha encontrado de repente con la negora o que no tenía ni idea de cómo iba esto. Yo le dije a los más o los pibos, porque son más toscos, así como decirlo. Que aquí en la liga hay muchos veteranos y que árbitros van a quitar mucho para los otros equipos, sino para nosotros y que no pierdan la cabeza en esto y que sigan como nuestro. Y hemos demostrado que es una química especial en el equipo, ¿no? Por cómo habéis comenzado. No destaca nadie sobre todo el resto y que estáis haciendo bien las cosas en conjunto, con lo que presentes a algún ataque. Bueno, yo creo que lo que os dije es que no hay ningún jugador que sea una última estrella, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cada día va a salir en otro jugador, yo creo. No tenemos ningún jugador especial que nos va a dar una ventaja muy, muy larga. Creo que en cada posición tenemos varios jugadores que pueden meter ganas de defender bien. Creo que cada partido va a ser el otro jugador. ¿Qué es lo más positivo de la ruta? ¿Más positivo? Sí, lo mejor. Pues la actividad. Yo creo que estamos con una actividad de como 40 minutos, no paramos quietos. ¿Y qué habéis en el vestuario? ¿Con buenos resultados? ¿Veis que es más sencillo? ¿Que podéis ir a por todas? Pues nada, tenemos un horror que nos corta un poco el rollo que estoy, aunque cada vez que quedamos partidos nos dice que eso no es nada, que es nuestro trabajo y ponemos con todas. Ya habéis empezado muy bien esas tres victorias. Contra Ventis, contra Ibao, dos equipos que vienen de ACB. Pero ahora mismo, ¿cómo ves al equipo? ¿Cuánto de margen de mejora, cuánto puede crecer? Porque acabáis de empezar la competición y todavía os estáis conociendo. Pues yo creo que cuando los jugadores que nos caen más a la liga y a los otros jugadores, creo que podemos jugar mucho mejor que ahora. También que no tenemos que creernos muy, muy buenos porque esta liga es muy difícil y en esta liga el último puede ganar el primero fácil. Así que tenemos que quedarnos con pies en el suelo e intentar jugar algo más tarde. Eso habría que aplicárselo al partido de este viernes. Ellos son una victoria. Cáceres, vosotros tres jugáis en casa, lleváis dos victorias seguidas. No hay que pensarse que va a ser un partido fácil. No, no va a ser un partido fácil porque tienen muchos jugadores que jugaban el año pasado en Le Borough con fichajes nuevos y yo creo que es una partida muy buena y hay que salir con los otros partidos si pudimos ir poco a poco y intentarlo ganar. Ok. Yep. Adiós. 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 Adiós.